Ok, we're going to do an exercise with children, about children. What should they do? What should they do? ¿Qué deberían ellos hacer? Ok, voy a leer. Acá hay unas situaciones. En las situaciones. Y vamos, de acuerdo a esa situación, vamos a decir que ellos o que deberían de hacer. So, here I have some situation. What should they do? According to the situation, we are going to tell him or her an advice or recommendation. Ok, remember, when I say advice or recommendation, we use should. Ok, let's start with number one. I can't sleep because of my neighbor who plays the guitar until 1 a.m. What should they do or what should his, what should he do, he does. So, tell me one sentence using should. What advice could you say? Ok, we can do this. Okay, goodby. Ok. Ok, perfect. But he should say to, to him, the turn of the guitar, ok? He should, he should say to him. That turn, that turn off the guitar. Ok. What other advice, qué otro consejo podrían dar? Ok. That's it. Number two. Yesterday, I saw my best friend's boyfriend kissing another girl. Should I tell her? So here, what advice or recommendation can you say? Ok. 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 debería ser ella, por ejemplo. Por ejemplo, Ella debería hablar con ella, con su mejor amiga, ¿verdad? Ella debería hablar con su compañero, con su compañero, con su compañero, con su compañero. Ella debería hablar con su compañero, con su compañero, con su compañero. Y, por ejemplo, here's the friend, she'll break with him. Debería romper con él. Okay, the next one. My parents want me to go to law school, but I'm interested in arts. So tell me an advice or a recommendation for her. Okay. 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 Do you understand the situation? Okay. 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 For example, she should, she should speak. Speak with her parents. Speak with her parents. Or she should study arts. Okay, and the last one. I want to learn English, but I don't know how to start. So, tell me one advice or recommendation. Okay, here. Okay, let's say she should go to arts school. Okay, very good. She should go to arts school. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, so she should go to arts school. ¿Cómo to grid? ¿How to grid? ¿You should start studying how to grid, por ejemplo? Ok, ¿I should look for an English course? Ok, perfect, good job. Yeah, Luzelina. And Catalina say, ¿You should start to learn the numbers? Ok, good. You should, you should, you should, you should, look for. You should, you should start to learn the numbers. Numbers and alphabets, right, for example, on the alphabet. Ok, that's good. Ok, now let's continue with another exercise. Let me see, one moment. Ok. Ok, let's review, um, let's review all, all model bursts. Vamos a repasar todos los modal verbs, los que hemos visto, con este ejercicio. Ok, so we're going to complete the sentences using the words, uh, list in the box below. So, this works. Then click the check button to check your answers. Don't forget to capitalize when necessary. Ok. Ok. So, let's start with number one. Ok, Ted's flight from Amsterdam. Ok, Ted's flight from Amsterdam took more than 11 hours. He, be exhausted after such a long flight. He, prefer to stay in tonight and get some rest. So, what do you think? Ok, Ted's flight from Amsterdam, we'll be able to read the first one. The first one. Ok. Choose the correct word. ¿Can? ¿Could? ¿Have to? ¿Must? ¿Might? ¿O should? Ok, Rodrigo dice, must. Ok, vamos a poner más. That's fly from Amsterdam took more than 11 hours. He must be exhausted after such a long flight. He... And the next word is... What do you think? Can, could, have to, must, might, or should? ¿Dentro de los modalvers, might no es para este ejercicio? ¿Solamente es para este ejercicio? Acá solamente están estas palabras, como might y may, es casi lo mismo. Lo único que cambian es que may es más formal. Entonces, en este caso no estamos utilizando may, como para no confundirse. ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cuál es? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? y chute ok let me see he should prefer to stay in tonight and then some reps hmm i think he uh here is mike better he might prefer to stay in tonight and get some reps because uh is a probability he might okay number two if you want to get a better feeling for how the city is laid out you walk downtown and explore the waterfront you don't know somewhere and let me let me know please okay 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 Gracias. Okay, if you want to get a better feeling for how the city is laid out. Okay, I think here is a recommendation. So what do we use in a recommendation? Should, yes. Porque dice, si desea tener una mejor idea de cómo está distribuida la ciudad, deberías caminar por el centro y explorar el paseo, el paseo marítimo, ya, sí, y explorar el paseo marítimo. So it's a recommendation. Okay, number three. Okay. Vengo por acá para que vean las palabras. Can, cool, have to, must, might, or shoot. Okay. Okay. Caminar, caminar por el sendero hasta la cima. Be dangerous. If you aren't. Okay. And the next one. Yeah. Yes. I think this is good. Should. It's a recommendation. Entonces, caminar por el sendero desde la cima puede ser peligroso, si no está bien preparado para los cambios climáticos, deberías investigar la ruta un poco más antes de intentar el ascenso. Bien. Number four. When you have a small child in the house, you leave a small object lying around. Can such objects be as low causing serious injury or even death? ¿Hace un poco más antes? You leave a small child in the house at 2, 3, 3, 4, 3, 4, v. Can such objects be as low as the main need around. Gracias. 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 Ya. Más en. Más en. Más en su vert. Cuando dices don't have to, es porque es algo que si quieres lo haces. Si no, no es necesario. En este caso, esto es algo más obligatorio. Más en. Ok, soft objects. Ok, thing is very good. Ok, entonces dice, cuando tengas un niño pequeño en casa, no debes, no debes dejar objetos pequeños por ahí. Dichos objetos podrían tragarse, podrían tragarse y causar lesiones graves e incluso la muerte, o incluso la muerte. Ok. Como estamos hablando como de una condición o de algo futuro, entonces por eso utilizamos good, ok, que es la forma en que se cambia can, ¿cierto? Can es en presente. Acá estamos utilizando este verbo también, entonces could be, podrían ser. Ok, 5, number 5. Ok, this is a question. No, I can't. Ok, this is very easy. Yes, very good, Selena. Can. Ok. En la respuesta nos están diciendo también, no hay can. ¿Puedes contener la respiración por más de un minuto? No, no puedo. Recuerden que can es para habilidades, entonces también eso nos indica que es con can, ¿cierto? So, the next one, Jenny's engagement ring is enormous. It has caused a fortune. It has caused a fortune. It was exquisito. I can't說 it. Oh, no it 근'a. No, no pedal. It has caused a fortune. Oh, no. Go ahead. No, Chult no podría ser porque Chult es para recomendaciones, consejos. En este caso es una conclusión, una conclusión o una posibilidad, pero es una gran posibilidad, I think, I think it's must. Must también lo utilizo cuando hay una conclusión, cuando llego a una conclusión. Entonces creo que te haría mejor con must en este caso. Y además es una posibilidad fuerte. Entonces, por ejemplo, dice, el anillo de compromiso de Jenny es enorme. Debe, debe haber costado una fortuna. Estoy dando certeza, certeza de algo. O sea, estoy muy segura. Entonces, must. Ok, la siguiente. Gracias. 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 ¿Qué otra palabra? ¿Qué otra palabra estabas pensando? ¿Qué era? No, es que entré en una confusión más mental, que fue por la cuestión de probabilidad y posibilidad, que son similares pero son diferentes. Entonces, fue por eso. Gracias. Ok. You're welcome. Ok. The number eight. I speak Arabic fluently when I was a child and will live in Egypt, but after we moved back to Canada, I had very little exposure to the language and forgot almost everything I knew as a child. Ok. Now I shall say a few things in the language. Ok. Very good. Can. Ah, ok. But it's past. What is the past of can? Look at this. When I was a child. Cool. Yeah. Ok. And the next one. Ok. And the next one. And the next one. Ok. And the next one is in the present. Yeah. So it can. It can. It can. It can. In this case. It can. Yeah. Entonces diría, eh, podía, podía hablar, eh, árabe con fluidez cuando era una niña o cuando era un niño. I don't know. Yeah. Y vivíamos en Egipto. Pero después de, de mudarnos de regreso a Canadá, tuve muy poca exposición al idioma y lo olvidé casi todo lo que sabía cuando era niña. Ahora puedo decir algunas cosas en el idioma. Ok. The number nine. The book is optional. My professors say we read if we needed extra credit but we read it if we don't want to. Okay. y es cool recuerden que el cult lo utilizamos cuando hay una condición entonces acá iría cult and the next one the next sentence is something that that is optional you can choose if you want to do or no yes have to very good Rodrigo ok ok but is negative negative form cuando voy a decir algo que no es necesario hacerlo entonces es en forma negativa don't have to no tienes el libro es opcional mi profesor mi profesor dijo que podríamos leerlo y necesitábamos créditos adicionales pero no tenemos que leerlo si no queremos ok bien number 10 Leo where is the spatula it be in this drawer but it's not here I just did a lot of dishes last night are they still in the dishwasher it be in there that's the only other place please eat me so the first one here so the first one so 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 ok porque entonces si pongo más sería debe estar en el cajón ya si en el cajón ya te debe estar el cajón pero no está aquí pero entonces quedaría como mejor debería estar en el cajón pero no está aquí que si pongo debe estar en el cajón es porque si está ahí ok and then when it's must yeah very good and the last one Sí, bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, dice entonces, dice Nancy, anoche lave un montón, un montón de platos y todavía están en el lavaplatos, en el lavavajillas, debe estar ahí, ya está segura, ¿cierto? Debe estar ahí, ese es el único otro lugar que podría estar, ¿ok? Good job. The next one, you take your umbrella along with you today. The weatherman on the news said there is a storm nerd up here. I did rain later on his afternoon. Okay, the first sentence is a recommendation or advice. Yes, should. Very good. You should take your umbrella along with you today. The weatherman on the news said there is a storm nerd up here and it. It's a possibility. My, very good. There is a, okay, yes. Deberías llevar tu paraguas contigo hoy. El meteorólogo, sí, de las noticias dijo que hay una tormenta al norte de aquí y que deberíamos, ah, no, y que podría, que podría llover más tarde esta tarde o quizás llueva más tarde esta tarde. Okay, the next one. We pull, okay, it's a question. We pull over of the next rest stop. I really use the bathroom and I don't know if I hold it until we get to Chicago. Okay, I think the first one is scan. And we pull over of the next rest stop. I really... And we pull over the next rest stop. I really... And we pull over the next rest stop. I really... Sí, puede ser have to o must. Pero en este caso no sería entonces have to porque él dice que tiene que usarlo. Entonces no tiene que si no quiere, sino más bien debe. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. I really must use the bathroom and I don't know if I... No, 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 no. Ok, I think it's can. Ok, can. Ok. 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 a tenernos en la próxima parada realmente de usar el baño y no sé si pueda aguantar hasta que lleguemos a Chicago. Right? Yeah. Ok, number 13. Oh no, Franz Wallet is lying of the coffee table. He have let it here last night. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Must. Yes. He must have let it here last night. Oh no, la billetera de Frank está sobre la mesa de café. Debe haberla dejado aquí anoche. Ok. That's it for today. Vamos hasta acá por por ahora por hoy y mañana continuamos. Ok. Teacher. Yes. Ese ejercicio no no lo puedes enviar para nosotros irlo mirando. Es que hay muchas palabras que uno no pues por lo menos yo perdón que yo no entiendo entonces me demoro un poco hasta que trato de buscarla. Y claro que sí. Ya les mando la página la asistencia y gracias por recordarme. Ya se las mando también. One moment please. No se vayan. Gracias.